Muy estimados amigos, salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. El Padre Francisco Alves en su libro Tesoro de Ejemplos nos cuenta la siguiente historia. Así como el ángel protegió a San Pedro, el primer Papa, librándolo de las manos de Herodes, así cuidó también al Gran Papa San León Magno para que no cayese en las manos de el más feroz de los bárbaros, Atila, que era rey de la tribu de los Hunos. Las hordas de los bárbaros avanzaban por toda Europa arrasando ciudades, arrasando pueblos y llevándoselos como esclavos. Y Atila, con sus cien mil guerreros, había penetrado en el norte de Italia y marchaba hacia Roma, arrasando ciudades, arrasando cultivos, cosechas, robando todo lo que tenía algún valor y matando a todos aquellos que se le oponían. Parecía que toda la cristiandad iba a perecer, pero Dios, sin embargo, puso al frente de su iglesia a un hombre que fue el martillo de las herejías y el domador de los bárbaros, San León Magno. Era un hombre de gran ciencia, de una visión clara, de una decisión pronta y segura, de una firmeza inquebrantable y de constancia en sus proyectos y un hombre de gran caridad. Si era notable como hombre de su siglo, no lo era menos por sus virtudes cristianas. Sin pretensiones personales, todas sus actividades eran consagradas a Dios, a la iglesia y al servicio de los más necesitados, de los extraviados, de los afligidos. Así fue que, cuando el emperador Valentiniano III le manifestó que sus soldados eran incapaces de defender Italia y Roma de los bárbaros que avanzaban victoriosos, no dudó en ofrecer su vida por sus ovejas. El terror y el pánico que se apoderaron de Roma y de otras ciudades de Italia eran indescriptibles. Nadie, sino solo Dios, podía detener la inundación y las destrucciones de estos bárbaros que ya estaban casi a las puertas. El buen pastor no faltó al deber de defender sus ovejas. Y así, San León Magno mandó a que se hagan oraciones al Dios de los ejércitos, suplicándole que velase por sus rebaños y por tantos inocentes que iban a perecer sin remedio. Dirigiéndose a la ciudad de Mantua, donde entró el jefe de los bárbaros, resolvió presentarse para implorar misericordia y paz. Iba revestido ricamente con sus atuendos pontificios, estaba con su corona, que se llama la tiara y con un báculo. Su rostro, a pesar de que estaba suplicante, presentaba la majestad del vicario de Jesucristo. Lo más probable era que Atila no se impresionaría viendo a este hombre, ni con palabras, ni con lágrimas. Pero, aconteció cualquier cosa de sobrenatural. Dicen que por detrás del pontífice se le apareció al bárbaro, un ángel, sin duda San Miguel, con rostro severo y celestial que, con espada en mano, amenazaba a Atila si no atendiera las súplicas del venerable anciano. Y el feroz conquistador, por primera vez, se sintió vencido y ordenó que sus tropas abandonaran el camino de Roma y tomaran otro rumbo. Hasta aquí esta historia. Así es, este hecho es comprobado por la historia y un hombre anciano, se comenta que montado en una mula, junto con unos pocos religiosos que le hacían guardia delante de estos grandes guerreros, prácticamente no era nada esa guardia, pero quien realmente estaba siendo guardia era el ángel del trono de San Pedro, el ángel que cuida la cátedra de San Pedro. Y así fue que, impresionado este bárbaro, con lo que él veía detrás de este anciano, San Magno, huyó, huyó con cien mil guerreros, nada más y nada menos. Así es, en los momentos complicados y difíciles de la historia, Dios envía a sus ángeles para que ayuden a la Santa Iglesia. Cuando la Iglesia está en crisis, en problemas terribles de cualquier índole, cuando imploramos la presencia de los ángeles, ellos llegan en el auxilio, en el auxilio de la Santa Iglesia, que hoy, tal vez más que nunca, necesita de la presencia de la Corte Celestial, sobre todo de San Miguel Arcángel. Damos a Nuestra Señora, Reina de los Ángeles, para que envíe sus ángeles para defender a la Santa Iglesia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María. Venga por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María, Salve María.